Buenos días cuchufletillas por deciros algo, la verdad porque he amanecido, bueno, he pasado una noche francamente mala, cuchufletillas con contracciones que hacían que, obviamente no me duelen, no son contracciones dolorosas pero si algo molestas entonces hacen que me despierte ya de por si, en esta etapa del embarazo tengo bastante insomnio, me cuesta bastante dormirme y encima estoy mala del estómago, no voy a dar detalles pero vamos, creo que también mi cuerpo como que me está pidiendo que descanse es en plan, llevamos unos días que Jonathan está trabajando de lunes a domingo que Martín ha estado mala y obviamente hace que eso, que aparte de que ella obviamente está mala y no descansa, hace que nosotros tampoco descansemos porque estamos muy pendientes de ella y de los cuidados y cosas que necesita también está durmiendo estos días que está mala en nuestra cama y nos mete unas patadas que, vamos, que parece que la niña hace judo, ¿sabes? ¿verdad? sí, la verdad es que está, está, estamos pasando unos días en dos, tres últimas semanas, esta primera semana de enero estamos un poquito agotados ay, no tengo batería, si es que soy un desastre mira, por aquí lo puedes marcar, ¿no? tenemos 20 euros, un ticket de 20 euros de descuento en, de cheque regalo del corte inglés no, no lo hemos bajado, no tengo batería, no sé qué hago con mi vida, de verdad no lo próximo, Dios mío tengo la cabeza en otras cosas, cocho fletillas, la verdad que no sé qué os iba a decir que Martínita está muchísimo mejor, la verdad que desde que volvimos del hospital de Valdemar le pusieron el suero ese y la medicación para cortarle los vómitos yo creo que el siguiente día, los siguientes dos días eran como el agotamiento que tenía de los días anteriores de haber vomitado y con la fiebre y tal pues eso, que se le notaba cansado, que se le notaba ese agotamiento de haber estado mala pero de ahí a mejor ahora sí, todavía tiene un poco de moquetes y está así todavía con algún síntoma del resfriado pero mucho mejor vamos a casa de mis abuelos vamos a dejarle a las niñas un par de horitas para hacer unos recados que tenemos que hacer ¿verdad? de ayudantes de los reyes magos que ya sabéis que con esto de que Jonathan trabaja todos los días para hacer de heraldos sí, encima tenemos el amigo invisible que iba a ser el día 31 al final lo aplazamos al día 6 o 5 se ha cogido una casita de muñecas para las dos y lo que venga lo hemos dejado a la elección de los reyes magos ¿veis que nosotros celebramos papá noel? los más grandes lo trae papá noel y lo que hemos pedido y los reyes magos nos traen una sorpresita lo que ellos quieran los reyes magos nos trajeron una mini sí ¿es verdad? es verdad, el año pasado le trajeron una mini cuando vimos a los reyes ¿te acuerdas, Marti? lo he dicho vamos a dejar a las niñas y nos vamos a hacer los recaditos que es de aquí son los disfraces de que siempre pedimos a papá noel o por los cumpleaños que muchas veces me preguntáis que donde los cogemos que son de aquí son súper bonitos la verdad es que son donde más bonitos los hay incluso mirar hay para bebés mirar que cositas mirar que cosas, por favor mirar y este de Pinocho el de Pinocho es para morirse de amor y encima es súper original mirar es que el de Pinocho es una pasada es una pasada es súper bonito súper original y el de Dumbo también el de Pinocho viene en cine y lo vimos wow súper bonito también Johnny tiene su amigo invisible y yo todavía no bueno, con chufletillas por fin tengo los amigos invisibles este de aquí es el amigo invisible de Jonathan que le ha regalado esto una varita de Harry Potter sorpresa tipo sobre sorpresa no sabes qué varita te ha tocado y porque obviamente a su amigo invisible le gusta mucho Harry Potter vale y este juego que es una pasada y es una locura y bueno, un montón alguien ha probado este juego se llama y es un juego de cartas o sea totalmente disparatado y ridículo es uy, le tengo que irte desprecio por cierto nos pusimos un tope que era como 20 euros ¿no? de amigo invisible puede que ganes porque eres el bajo o que pierdas porque te has comido un dragón pero no desesperes la siguiente partida hasta unos segundos de distancia es como súper loco ¿no? o sea es muy disparatado y es lo que mola del juego ya sabéis que a nosotros nos encanta el juego de mesa y jugar mucho con nuestros amigos luego a mi amigo invisible le he regalado El Principito que es una pasada a mí es que me ha tocado a una de mis mejores amigas entonces pues lo he tenido más sencillito ¿vale? es preciosísimo preciosísimo esta edición del Principito bueno, seguro que conocéis El Principito porque El Principito es un libro súper conocido mira, es versión pop-up y mirad que pasada mirad las ilustraciones no pierde las originales las que están hechas las que hizo el autor con acuarelas pero de verdad que es una pasada mirad ¿veis? es que me parece una preciosidad de libro súper súper bonito mirad mirad es que es una pasada súper bonito me encantó y es que no pude resistirme a cogerlo porque yo creo que le va a encantar y luego también le cogí como ella es súper fan de Frozen le cogí a este así en peluche bebé y me parece una monada le dice que no es cuco por favor el amigo invisible de Martina es mía y el de mía es Martina pero bueno nosotros nos hemos encargado de cogérselo le hemos cogido estas dos casitas que una es de vallana mirad que monada por favor vallana de bebé con su casita y otra es la de la sirenita chicas a dónde vamos a ver a la cama de los reyes porque es quien viene esta noche a dejarnos unos regalitos los reyes magos los reyes magos tengo un mismo tritito que por entonces llevo un mío tenemos a ver he calado un poco porque iba a echar un desastre y nos vamos a ver a cabalgata de los reyes magos que a estas niñas le hace muchísima ilusión pero hemos quedado con unos amigos para ir a verla y mi abuela también se va a apuntar las no caramelo las no caramelo ¡Suscríbete! 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 ¿A ti quién te ha regalado, Mía? ¿Quién te la ha regalado? Marti ¿Y a ti? ¿Quién te la ha regalado a ti? ¡Mía! ¿Te ha gustado lo que te ha regalado Mía? ¡Sí! A ver... ¡Ay, a ver, a ver! ¡Ay, qué es! ¿Quién mía? ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vaya, mami! ¿Te gusta, mi amor? ¡Sí! ¡Dale un besito a la tata! ¡Dale un besito a la tata! ¡No, a la tata! ¡Dale un besito! ¡Un besito! ¿Y tú a ella? ¿Os ha gustado vuestros amigos invisibles? ¡Dale un besito a la tata! ¡Dale un besito a la tata! ¡Qué bonito, mi amor! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ah! ¡Vale, me salieron las salidas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo ya me imaginé! ¿Quién? ¿Quién? ¡El amigo Invisible España! ¡Mamá! ¿Lo escuchas? ¡El 1! ¡A ver! ¿Qué es el 1? ¿Puedo decir quién...? ¿Puedo ir diciendo...? ¿Quién crees? Sí, pero... ¿Quién crees que es? Estoy... voy en orden ¿Pero quién crees que es? Creo que es Fran A ver, Mois... ¿Quieres leer el papelito? ¡Los más días viendo! A ver, Mois... ¡Vamos! ¡No sé cómo te gustan! ¡Más mira Matt! ¡Hola! ¡Hola! ¡A ver qué mierda! ¡Te quiero probar yo también! ¡Mira mi papel de Vicky! ¡Hola! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Mira qué chulo! ¿Abrimos este? ¿Cómo moda? Sí A ver a ver ¡Me encanta! ¡A ver! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Mira qué chulo! ¡Ay qué chulo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Que mi amiga invisible ¡Es! ¡Tamara! ¡Mira! ¡Es un libro igual de 41! ¡He sido el único rato que ha llegado, viste! ¡Me encanta! ¡Me encanta! A ver pensé... porque... Es un libro muy clásico y tal... O sea que... Pero... Digo para que también lo cuentes con tus niños... Con las niñas... Súper bonito ¡Me encanta! ¡Ah qué precioso! ¡Me encanta! ¡Voy a abrir! ¿El pequeñito o lo grande? ¡Me le toca! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Hoy! ¡Wooow! ¡Que necesario tío! ¡Que bueno! ¡Que chulo! ¡Esto es lo de con la... Ese mola un montón A ver, esto me gusta, pero el llavero así no es el mismo A ver Estas cambiando cositas ¡Que chulo! Son momones, ¿no? Si, son chocolatinas ¡Chocolate! ¡Como mola! ¡Chocolate! Ay, a mi es que estas cosas me dan pena saberlas ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Wow! ¡Como mola! Te viene muy bien, la verdad Te viene muy bien, la verdad Pero esto es para el trabajo, ¿eh? Si, si, todo es para el trabajo ¡Que guay! Pues muchas gracias, me encanta, de verdad Y ahora, joder, es que me siento tan mal Tiro de dar esto Era 20 euros y un regalito, ¿no? Era... Si no era pasarse Yo creo que todos somos acertantes Menos yo, tío ¡Ah! ¡Que mal médico! ¡Me como! Eso es para completar No sé lo que es directamente Lo vi y me cuadraba el dinero Cuando lo abras lo sabremos lo que es Creo que es una varita pequeña Al azar, ¿no? Yo entendí lo mismo, pero dije No me la bajo Me como a tu marido Es magnífica, la puedo pegar en la nevera En la nevera ¿Me ayudas? Hemos dado todo en el clavo A ver... A ver... A ver qué le regalas ¿Qué será? Me encanta Todos nos hemos regalado Muchos juegos Me encanta No le conoces, pero... A mí me gustó Y dije... No, yo quiero, yo quiero ¿Sí? ¡Quiero jugar! Hombre, él lo sabía Que me gusta porque conservaba Las pinturas de la... Que guay Es que me encanta Es que me encanta ¡Ah, tío! Lo voy a poner en el coche Oye, deberíamos de hacer... Por 20 euros... Deberíamos de hacer uno al mes ¿Sabes por qué? ¡A que sí! ¡A que sí! De tu amiga se pasó, eh Yo lo vi Yo no, eh Yo... Me gasté bien... No, pero no ha pasado nada No, pero no ha pasado nada